Hola a todos, bienvenido al canal Búscalo en Youtube, acá estoy, ya he subido un video, muchos videos sufriendo inconvenientes con mi partner estoy en el medio de la ruta en San Luis, me acaba de dejar otra vez Zapata, mi hija en el auto yendo hacia la escuela a las 8 de la mañana ya me ha pasado esto, venía acelerando y de repente es como si le sacas el contacto dejó de acelerar, como que dejó de llegar el combustible hay dos opciones, o se rompió la electroválvula que es la que deja pasar el combustible, que ya me pasó una vez o se clavó el cabezal de la bomba de nuevo, Dios quiera que no sea eso pero bueno, ahora tengo que resolver como dejar a mi hija en la escuela y después veo con un poco más de tiempo que le puede haber pasado bueno, descuento, me fui en taxi dejé a mi hija y el taxi me hizo la bouchada de tirar la camioneta a esta casa si no iba a tener que llamar a la grúa del seguro pero bueno, ya estoy en casa con las herramientas más tranquilo y no pensando que tengo la camioneta en la ruta así que bueno, lo primero que voy a hacer es ver si la electroválvula que es esa no es el problema si no, ya va a ser más complicado roguemos y crucemos los dedos que no ya sería el problema que ya me ha pasado dos veces que es el cabezal de la bomba que se clava, se corta y ya no manda más combustible al motor tengo un video donde me pasó esto mismo en la ruta, en la misma situación llevando a mi hija y era porque se me había cortado el cablecito porque cómo funciona la electroválvula esa va enroscada en la bomba ya toma de ahí el negativo o sea, cómo sería en el auto bueno, tierra, no sé y el positivo de la batería lo toma por ahí o sea, los 12 volt se los da este cablecito ahí eso adentro tiene un pistóncito con una goma cuando el pistóncito cuando no recibe corriente el pistóncito con un resorte está tapando la entrada de combustible a la bomba y cuando vos pones en contacto el auto ese pistón sube que es cuando recibe corriente acá o sea, aquí tengo que poner el auto en contacto y acá debería estar recibiendo 12 volt por ese cable el pistón sube y deja y abre el paso de combustible por eso cuando cortamos el contacto del auto el pistón baja y nos corta el combustible y se para el motor entonces lo que tengo que hacer que es lo que yo he hecho antes para probar es con un cable desde la batería desde el positivo que ya incluso lo tengo en el auto por las dudas que me pasara esto en algún lugar y le damos un toquecito acá arriba y tenemos que sentir un tac, tac, tac que es cuando se mueve cuando sube y baja el pistóncito eso nos puede dar la pauta de si está roto o no sin tener que sacar nada y donde nos pase si tenemos un cablecito de arriba del auto podemos hacer esa prueba así que voy a comenzar con esa prueba a ver si siento el sonido y voy a traer el multímetro para ver si acá cuando pongo el auto en contacto recibe los 12 volt ahí ya puse el cable en el positivo traten de no tocar nada del auto la bomba nada porque les va a ser corto solo toquen ahí y espero que se alcance a escuchar el sonido yo lo escucho eso me indica que que en teoría funciona cuando le da corriente acá de todos modos lo voy a sacar después para confirmar ahora lo que voy a probar es si bien esto funciona en teoría no sabemos si cuando yo pongo contacto me está llegando corriente acá que eso es lo que tiene que accionar ya puse el auto en contacto ahora con el multímetro lo puse en el rango de 20 volt con la punta de color negro negativo en cualquier parte del chasis del motor o de la carrocería y con la otra vamos a tocar ahí arriba y acá me tiene que marcar voltaje eso quiere decir que cuando yo pongo en contacto estamos recibiendo corriente a ver hoy tío ahí está vamos a tocar acá arriba y me tiene que marcar alrededor de los 12 volt se me cayó este a ver ahí ahí está vea y me marca el positivo y el negativo en cualquier parte metálica o sea que el contacto me llega corriendo la electroválvula y con la pruebita que hicimos antes en teoría funciona igual la voy a desarmar a ver si hay algún desperfecto adentro algo que le esté tapando y si no es esto según yo nos queda la bomba dios mío no sé si lo dije pero me salió 120 mil pesos hace dos meses le cambiaron el cabezal y aparte significa una o dos semanas sin el vehículo más allá de la plata bueno les cuento lo que voy a hacer hablé con el mecánico que me el taller mecánico que me arreglaron la bomba hace dos o tres meses le expliqué la situación y nada me dijo un poco lo que ya sabía que por si acaso porque le dije que la probé sin sacarla y parecía que funcionaba llega corriente se siente el pistón me dice mira me pasó una vez que el pistóncito funcionaba pero la goma que yo veo en la punta se había quedado clavada entonces no dejaba el paso del combustible por más que andaba el pistón abrilo y fíjate de última la mejor prueba es sacar el pistón con el resorte volverla a enroscar y fíjate si te llega a arrancar la camioneta lo que sí después no vas a tener cómo cortar el combustible para que pare vas a tener que parar con un cambio pero lo que quiero hacer que le comenté y me dijo que está bien que lo haga así es saber si primero con esto vamos a descartar si el combustible está congelado o no ya traté de darle marcha y no hay forma que lo que yo quiero saber es si la bomba está mandando combustible a los inyectores para saber si es la bomba el problema primero vamos a desarmar eso si de ahí para acá pasa el combustible de la bomba a los inyectores para descartar que no se haya clavado la bomba de nuevo tendría que llegar el combustible a los inyectores me dijo que afloje un poquito la tuerca no de las gomitas la tuerca que va de los caños de los inyectores de uno solo de ahí le dé marcha cuando gire la bomba tiene que salir un poco de combustible con eso vamos a saber si está llegando los inyectores combustible y si se ha clavado la bomba de vuelta me dice puede ser porque hay viruta algo está llegando del tanque al combustible o que te pueden haber echado agua con el combustible así que nada vamos a ver todo eso tengo que destapar acá para destapar tengo que sacar ese tornillo esta abrazadera dos tornillos de ahí de acá levanto todo esto y ya tengo acceso ahí y aflojar un inyector bueno ya destapé todo esto lo corrí para el costado voy a aflojar un poquito de esa tuerca de un solo inyector como me dijeron y le voy a dar un poco de marcha para que gire la bomba con la correa de distribución y ver si me escupe gaso y voy a revisar esta esta primero vamos a revisar a ver si si está algo tapado ahí bueno les cuento con una llave 17 aflojé esto la terminé sacando porque la aflojé un poco le di marcha no salió nada esto debería estar todo lleno de gasoil lo saqué todo le volví a dar marcha y nada o sea los inyectores no está llegando gasoil lo voy a volver a ajustar y vamos a revisar la electroválvula ay dios como si fuera poco para seguir con la mala racha como no entraba el tubito para poder sacar electroválvula porque la manguera no dejaba entrar el borde del tubo y no podía sacar la manguera la calenté con la pistola de calor para sacarla y cuando salió de golpe salió con un pedazo de la salida del filtro rompí esto me quiero morir porque ahora tengo que comprar el filtro entero y vale una fortuna no sé cómo lo voy a resolver no me quiero volver loco ya voy a sacar esto y vamos a seguir viendo qué pasa qué mal orto que tengo ahí pude sacar la electroválvula con un tubo 24 y en esto coinciste en un pistóncito que trae una goma y un resortito tengan muchísimo cuidado no perder eso y cuando esto tiene corriente el pistón sale perdón el pistón siempre está empujándolo el resorte entonces a ver si se alcanza a ver ahí es donde va y tapa el paso del combustible si no me equivoco de ahí ahí y cuando le das contacto que recibe corriente por acá el pistón lo que hace es se retrae entra y deja y libera el paso del combustible entonces ahora si le sacamos el pistóncito siempre va a estar el paso del combustible abierto pero lo tengo que volver a poner para que no salga el combustible lo voy a volver a colocar voy a armar todo acá donde se me quebró la entrada de la manguera lo que di es que abajo tiene como estos refuerzos pero me queda un poco hasta acá para meter la manguera un poco más adentro lo que sí le voy a tener que cortar un poquito el refuerzo de estos dos costados y acá arriba para poder meter la manguera más por lo menos para ahora para hacer esa prueba y después ya acá tengo logré sacar de la manguera lo que se me quebró después tal vez lo que haga es voy a tener que sacar la tapa limpiar bien y le voy a poner poxilina algo o poxipol algo alrededor para que sostenga si no directamente lo dejo enchufada más adentro lo que sí les comento que cuesta muchísimo sacar las mangueras yo me ayudo de la pistola de calor y así pude calentar un poco la manguera y también para poder sacar la parte que se había quedado adentro y más ahora que está súper frío y esta manguera también que es durísima las caliento con la pistola de calor para poder retirarla bueno voy a armé todo de nuevo sin el pistón de la electroválvula acá lo acomodé como pude le corté un poquito lo que les dije para meter un poco más la manguera pero quedado muy ahí de pepín después lo voy a tener que hacer bien pero bueno por lo menos ahora calculo cómo va a servir para hacer la prueba a ver qué pasa ahora le voy a dar marcha y ven bueno descuento armé todo le di marcha notaba que no se volvía a llenar esta manguera de combustible le di el bombín se llenó y no hay caso no arranca no arranca voy a destapar de nuevo voy a aflojar algún otro inyector para ver si por algún otro llega pero lamentablemente todo me está diciendo que se volvió a clavar el cabezal de la bomba acá estoy finalmente con el resumen del video tenemos una mala y una buena la buena es que todas las pruebas que hicimos nos llevaron al diagnóstico correcto que la única opción que quedaba era que se hubiera agarrado el eje en el cabezal y lo hubiera cortado hablando de la bomba inyectora de gasoil y la mala es que el problema era que se agarró de vuelta la bomba inyectora así que lamentablemente terminó en el taller el mecánico me dio el mismo diagnóstico al que habíamos llegado y a pesar de que hace dos tres meses que le habían hecho el cambio de cabezal son cabezales rectificados ellos lo mandan a rectificar en donde hacen el trabajo no se hacen cargo si la bomba arrancó y anduvo bien en teoría que el cabezal se agarre es un agente externo por culpa de combustible de arenilla que ahora les muestro me mandó el mecánico apenas sacó me dice que cuando se la llevé lo primero que hizo fue sacar el filtro de gasoil y se encontró que había arenilla ahí y es una posible causante a pesar de que el filtro está para que eso no pase y que yo he visto un montón de videos donde cambian el filtro de gasoil y cuando lo sacan hay más mugre de lo que yo vi en esta foto bueno es una posible causa a pesar del filtro el filtro y el sistema de filtrado está hecho para trabajar bajo condiciones normales no con esa mugre así que en síntesis el mecánico se hace cargo ellos se dedican especialmente a bombas inyectoras se hacen cargo de no cobrarme la mano de obra como para compartir la mala sangre pero los repuestos si me los cobran como corto el cabezal el cabezal vale 15 mil pesos y rectificar el perdón el eje vale 15 mil pesos y el cabezal 60 mil pesos para colmo de males cuando la estaban armando para entregármela me dice que no no podía lograr que deje de entrar aire en el circuito esta es la cuba donde va el filtro de aire y ese es el bombín donde bombeas para que venga el combustible del tanque y llenar la cuba cuando se hace un cambio de filtro entraba aire siempre se rompen me cansé de ver tres millones de videos siempre se rompe el bombín pero bueno no quiero ahondar en eso porque ahora voy a hacer otro video de como resolver este otro problema no termino de salir de uno y ya surge otro la verdad que es algo de que nunca se termina esto como lo resolvió porque aparte me dijo no lo vuelvas a usar si no le limpias el tanque porque es posible que el problema esté ahí que haya mucha mugre en el tanque entonces provisoriamente para que me pueda traer la camioneta sacar turno para que me limpien el tanque que vale entre 15 y 35 mil pesos limpiar el tanque si no un tanque nuevo vale 80 mil pesos es de plástico me adaptó un bidón y me puso un filtro de si no me equivoco de S10 un filtro de combustible como para que no trabaje sin filtro hasta que la lleve el mecánico en realidad lo del filtro y eso es para reemplazar la cuba y lo del bidón es para que no siga chupando combustible del tanque hasta que lo limpiemos así que bueno próximo video como resolver el tema del filtro les adelanto algo una opción es dejarlo ya con ese filtro de S10 pero acá se pierde el precalentamiento porque por acá pasa el agua caliente por abajo entonces aprovecha el calor y hace un precalentamiento del gasoil para que el gasoil llegue a la bomba inyectora ya un poco más con un poco más de temperatura eso calculo que debe mejorar el rendimiento pero bueno dejámoslo para otro video acá les muestro cuando llevé el tanque a limpiar lo que nos encontramos de mugre adentro si ahí brilla todo pero yo me imaginé que me encontré una melaza ahí yo también por eso le dije según como lo veamos el tiempo que va a llevar a limpiarlo ¿me entiendes? lo que sirve el gasoil que le saqué no sirve chau y sabes que me dijeron que me fijé si había señales de alguna rotura por donde pueda estar entrando mugre o algo por esta que no tiene la manguera puede ser respiradero pero será así creo que esta viene sin mugre porque no está la manguera la única que está es esta y en algún lugar tiene el número de pieza voy despidiendo no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like y dejar sus comentarios que siempre los contesto hasta el próximo video ok